Omega Rock Viernes 3 de noviembre del 2017 Una vez más, eventos con calidad Omega Entertainment Omega Rock Presenta En el Vértigo Disco En el Vértigo Disco Asiste y diviértete con la presencia de Interpuesto Interpuesto Puedo caminar Sobre kilómetros de asfalto Y te cantarás Interpuesto Es la guitarra Y en la razón Cuando no esté yo Interpuesto Puedo ver el tiempo a ti Y tú tienes que mirar Ella prometió La noche de un poema de amor Veinticinco años de puro rock Ella prometió Vivir esa alegría Solo a él Interpuesto Sí El regreso de Interpuesto Con sus grandes éxitos Interpuesto Con la presencia de Luzbel Rock and Roll Luzbel Luzbel Tengo gratitud Es mi aliento Luzbel No parecía mi vida Luzbel Hace tiempo descubrí Luzbel Que yo no viví aquí Luzbel Rock and Roll Pelos Y su banda de blues Sonido callejero Y sonido latin lover Informes al siete trece Cinco cero tres Sesenta y seis sesenta y tres Y al siete trece Cuatro cero uno Ochenta y ocho veinte Preventa treinta dólares Gana boletos con Omega Sonideros Y Omega Eventos Viernes tres de noviembre En el vértigo disco Iniciamos a las nueve de la noche Omega Entertainment Invita